John D. Rockefeller muerto en 1937 fue un magnate del petróleo que a comienzos del siglo 20 controlaba el 90% de todas las refinerías de petróleo de los Estados Unidos a través de su compañía Standard Oil que luego se dividió para convertirse en Chevron, Exxon, Móvil, etcétera, etcétera las compañías más grandes del mundo. Al mismo tiempo alrededor de 1900 sus químicos descubrieron productos petroquímicos derivados y la capacidad de crear todo tipo de productos químicos a partir del petróleo, por ejemplo el plástico, la vaselina, etcétera, etcétera. Los químicos descubrieron varias vitaminas y supusieron que muchas drogas farmacéuticas podrían obtenerse también del petróleo. Esa fue una maravillosa oportunidad para Rockefeller que vio la capacidad de acceder a las industrias del petróleo, química y médica al mismo tiempo. Lo mejor era que todos los productos petroquímicos podían patentarse y venderse con altos beneficios. Pero había un problema en el plan de Rockefeller para la industria médica. Las medicinas naturales o herbales eran muy populares en Estados Unidos en ese momento. Casi la mitad de los médicos y universidades de medicina de los Estados Unidos estaban practicando la medicina tradicional utilizando el conocimiento de los objetivos de Europa y América. Rockefeller buscó la manera de deshacerse de su mayor competencia, así que usó la estrategia clásica de problema-reacción-solución. Es decir, ofrecer una solución planificada previamente. Esta solución a los problemas fue la medicina estandarizada con remedios patentados. En asocio con su amigo Andrew Carnegie idearon un esquema para estandarizar los medicamentos desde las facultades de medicina. Desde la prestigiosa Fundación Carnegie enviaron a un hombre llamado Abraham Flexner para que viajara por todo el país e informara sobre los nuevos estatus de los colegios médicos y hospitales en todo el país. Flexner ridiculizó la homeopatía, la osteopatía tradicional, la medicina ecléctica y el fisiomedicalismo, terapias botánicas que no habían sido probadas científicamente y algunos médicos que se opusieron fueron encarcelados. Esto condujo al informe Flexner, publicado en 1910 bajo los auspicios de la Fundación Carnegie, que dio origen a la medicina moderna tal como la conocemos. No hace falta decir que el informe hablaba de la necesidad de modernizar y centralizar nuestras instituciones médicas. Sobre la base de ese informe, más de la mitad de todas las universidades de medicina se cerraron muy pronto. La homeopatía y las medicinas naturales fueron burladas y hasta demonizadas. Para ayudar con la transición y cambiar las mentes de otros médicos y científicos, Rockefeller otorgó más de 100 millones de dólares a universidades y hospitales y fundó un grupo frontal filantrópico llamado Junta General de Educación. Hoy diríamos, creo los visitadores médicos, que dicen lo que hay que recetar y los simposios, donde se les indica a los médicos los tratamientos y las medicinas que se impartirán para cada uno. En muy poco tiempo, todas las facultades de medicina se modernizaron y homogeneizaron. Todos los estudiantes estaban aprendiendo lo mismo y la medicina consistía en usar medicamentos patentados. Los científicos recibieron subvenciones enormes para estudiar cómo las plantas curaban las enfermedades, pero su objetivo era identificar primero qué sustancias químicas en la planta eran efectivas, aislar la molécula y luego recrear una sustancia química similar, pero no idéntica, en el laboratorio que pudiera ser patentada. Una pastilla para un enfermo se convirtió en el estándar de la medicina moderna. Solo pensemos en la aspirina. No es más que corteza de sauce empastillada. Medicamentos hechos de sauce y otras plantas ricas en salicilato aparecen en papiros de farmacología faraónica egipcia de hace miles de años, pero ahora con un nombre y una patente son un gran negocio. Multipliquemos esto por toda la medicina. Ese es el mundo moderno. Solo que ahora hay quienes patentan la medicina y la enfermedad aparece después. Cien años después estamos produciendo médicos que no saben nada sobre los beneficios de la nutrición o de las hierbas o de cualquier práctica natural. Tenemos toda una sociedad que está esclavizada a las corporaciones. Estados Unidos gasta el 15% de su Producto Interno Bruto en atención de enfermos. No se enfoca en la cura, sino en los síntomas, creando así clientes recurrentes. Solo pensemos en el escándalo de los opiáceos que fueron recetados por cientos de miles en Estados Unidos a personas que no los necesitaban. En la farmacéutica industrial no existe cura para el cáncer. La diabetes, el autismo, el asma o incluso la gripe. Las curas no producen dinero. La Sociedad Americana de Cáncer fue fundada por Rockefeller en 1913. El cáncer se trata con quimioterapia, radiación y cirugía y hay pastillas para tratar el cáncer que cuestan mil dólares la unidad.